Hola chicos, estamos abriendo muchos picks y vamos a abrir el 25x83 Y vamos a abrir también los todos asegurados y varias cositas porque están todos los sobres listos Cuenta de pupito y después cuenta mía La mía ya terminé a Sabanier, la tuya todavía no Así que vamos a abrir eso Tuviste a punto, saliste segundos ¿Quién salió de eso? Bueno, salió de dos, ochenta y seis, seis Sí, sí, estoy bien para su alto, por favor ¿Cuánto es el 172 más el 86? Son 172 ¿Cuánto es el 172 más el 87? Ah, bueno, fue que había matemáticas mi amor ¿Cuánto es el 172 más el 87? ¿Cuánto? El 172 más el 84 ¿Cuánto? El 172 más el 84 Son 171 ¿Entonces quién ganó? ¿Cómo jugar el 5x84? Oye, está bueno El 172 con el 25x83 con la nariz de el 57 La compucha de Popi se le ve bien Oye, trajimos sus monitos El del Simio, el del Ignacio y el del Cuentas ¿Quién está? Además de conocer el juego de Coati también, gran seguidor Eh, ya Vamos a la tienda O sea, vamos a la tienda A los sobres ¿Sabes lo mismo? No, no Dale, dime así, me loco Con el mío no ¿Crees que está murciado? Ya Ya No diría No diría No diría No diría No diría No diría Dale Con el mío no Sí, pero no los de la tienda No gasto el plato Esto hizo con repetidos No, no, todavía habría de abrir el otro Prefiero no perder las puertas Ya lo abrí Oh Oh, pensé que podía ser Varane Pensé que podía ser Varane Varane también es Rubens Por la mierda Chirá Pensé que loco Pero si tienen fe En que vuelvo al simio Te sacaba dos croids Y el simio traeré Pues bueno Pensé que era Varane Abre Saca el simio porfa Saca el simio porfa ¿Lo sacas? Está ahí de la guita tuya Hoy saliste la crua Pensé que era Varane Chicos Oh Ya, el 25 por 83 Va a quedar paratis Ahí abran un sobre con el monito Oye, pero hay otro bueno Igual Vamos a ver La constitución Oye Vamos a ver estos Vamos a dejar para el final El 25 por 83 Va a salir mucho repetido Lucía por magia James ¿Todo es mejor que Fipo? No, para mí Fipo es mejor Fipo es mejor que James No sé qué es el chat Yo creo que sí Para mí Fipo es mejor Hablando de parejo Porque claro Es más difícil Tal de química Hola Ignacio ¿Cómo está ahí? Te perdiste los pics Ahora estamos abriendo sobrecitos Saca de bruis Me ponen un altar Yo creo Ya El 5 por 84 Primero Hola Robert Hola bicho No tenía idea ¿Quién te responde? ¿25 por 84? ¿Puedo abrir el simio? Ah no Este es el 5 por 84 5 por 84 ¿Qué va a pasar con? Hola bicho Hola Oye Camila ¿No? ¿Qué? Ah ¿Qué hago? Ah pero puedo venir atrás Puedo venir atrás Puedo venir atrás Fipo muchísimo mejor Dice el simio Sí Opino igual Oh Y que malo El 5 por 85 Por 85 ¿No? 84 ¿En dónde están Diciendo Estamos de nuevo En la casa de mis papás Donde los abuelos de Diego Creo que La semana pasada No estaba Hicimos directo acá Parece que el jueves O miércoles También nos vinimos de vacación Acá un día Pero creo que Sí Si estaba el Ignacio Porque fue cuando hablábamos De la Abus Parece que estaba el Ignacio Ya 3 por 84 Cuente de Popito Ya lo pegué Camina Bicho No Joven Díaz ¿Me puede mandar un saludo? Oh Sí Augusto Un saludito Saludo Mira esta tía Esma atrás Saludo Augusto Anda a vernos Es que El Simio Es que Está Ya Ya El 25 Por 83 Se va a jugar El Simio Oh Salió un Rudiger Igual Ya Ahora viene Ahora viene 25 25 por 83 Hola Dice Pidero ¿Cómo estás? Oye Pero hay otro bueno 3 por 85 más Y después te matamos con el Bueno Con el último 3 por 85 más Y terminamos con el 25 por 83 Camina Ahora viene ¿Tarrati? Sí ¿Qué dice Osman? Un salto largo Ah Un Rodri repetido ¿Qué le vamos a hacer? Sigan creciendo Nomás Los empecé A ver Desde el principio Y se ponen Arco entusiasmo Y ganas Dice Osman Gracias Osman Oh Ya con este Rodri repetido No sé ni a dónde Darlo Pero Popito Tiene que dar Todo el DSP ¿Cómo para hacer? Voy a parar el video 3 segundos Ya Con el repetido Hicimos a Sabanier Así que ahora Vamos a abrir El 25 por 83 Con el monito Del Simio Loco ¿Dónde está? Popito ¿Me lo pasas? Sí escucho Si hablamos de los No nos enojamos tanto Ya Llegó el momento 25 por 83 Cuenta de Popito El Simio se ve ¿El Simio se ve? ¿El Simio se ve? No, no se No se No se Venimos a sacarle su ropa ¿O no? Simio ¿Quieres que le saquemos la nota? Dale Se viene Lewandowski 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 Hoy Ya probé Chanalog Lo bueno Yo lo tuve Pero en las dos cuentas Pero no lo he probado Sale Werner Oh Sería bueno Timo Werner Yo quiero A Timo Werner O a Davies Ya no pido los de Tiralto Ahora si me sale el 23 de arriba Feliz igual Pero ya no quiero más Pacho No quiero Foy No quiero Corona No quiero ¿Quién más? The Venus No te sale nada Buena onda Mario José Gracias Vamos Que sale algo Son 25 ¿Cierto? Sipo Llevo 12 O sea Son Dos páginas más O aquí ya podría haber uno Aquí ya podría haber uno No El último No 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 Oye El nerfeo Lo que sobre Más mierda Oye El sobre de verdad Es muy malo Mira ¿Cuántos caminantes? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Caminantes Ya vamos a empezar ¿Quién se tira primero? Luciano el 3 Luciano el 3 Digan sus números en el chat Para abrir el pick El 9 Ronaldo Nazario Álvaro el 10 El 3 fue Luciano Vamos No está tan mal De coches Donde venden autos Ah Concesionario de autos ¿Cachai? Donde venden autos Ahí trabaja Pedro Oye ¿De qué marca vende autos? ¿De todos? ¿O de alguno en especial? Ferro Ya ha sido El 7 Y el 2 El simio El simio se abrió con 2, 4, 5, 6, 7 Ahí está el 7 ¿Cierto? ¿Por qué no? El 2 Dice el simio Sí, el 7 y el 2 Dijo el simio Vamos en orden Vamos en orden Después viene Piero Que dijo el 9 De Nazario 12 12 Vamos en orden Piero en el 9 3, 6, 7, 8, 9 7 Abre el 7 Abre todo el simio No, pero vamos en orden Piero el 9 ¿Quién viene después de Piero? El 10 Álvaro Uy, me están saliendo malo ¿Quién me hace? ¿Quién me hace a cara de Bruyne? A ver No Oye, estamos Bueno Una servida a dar 3 Vamos a ir Álvaro Después viene Ignacio 1 y 3 No 13 Porque hay 12 picks Toma El 1 Oye Que están malos Ni un caminante En 6 ¿Qué hemos hecho? Después de Álvaro Pedro López De coche Simio El 12 Pedro López Yo trabajo ahora con Mercedes Está muy bien Sí Oh, buenísimo Sí, te gusta el tema de autos Y no sé qué O sea O sea Pero El crack en el 4 Y la pregunta de mí Yo Messi o Ronaldo El Simio Lo cocido Pero antes había dicho El 2 El Simio Ignacio dijo el 10 Ah, el 10 ya está Luciano el 8 10, 9, 8 No Ignacio dijo el 11 Ah, Ignacio dijo el 11 Ah, es que antes había dicho el 10 Pero ahora el 11 Sí, porque no había dicho ninguno Oye, nada Me camina Álvaro dice El 6 Álvaro dice El 6 Pero antes había Alguien dijo el 8 Mira Luciano El Simio loco Asomante la respondió fácil Cristiano Ronaldo Dos Santos A ver Oye, no sale nada Ignacio dijo el 5 Lo quejan años a Messi En Europa Su despedida en el bar O faltaba Oye, me salieron más nerfeados Que los de Poppy Luciano fue Messi Ni un caminante Ni un caminante Ni un caminante Ni un caminante Ah, ¿quién dijo el... ¿Puedes ver el Poppy? Este es el 4 Mejor ¿Quién dijo el 6? Álvaro Tengo el 25 por 83 Y tengo dos Tots Ábreme los Popito Y cuando te ves nada Oh, de nuevo Ganando el bicho Es el bicho Ronaldo Dale Popito Popito Y botas Tots 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 Ságame algo bueno Popito No, de nuevo Este muerto Carter Víquez Me sale todo raro Antes de ayer Dije no hago más Este Tots Porque siempre sale Carter Víquez Lo volví a hacer Oh, tremenda pregunta Que se tiene el Ignacio Poppy o Juan Pica Oh Está la Uga Al lado Escondida Con la X Está la Agus Acá Agustina No quiere aparecer Otro momento Madrid Dice No, me está ahí Robert Garrido Madrid No pueden salir Más muertos Que más muertos Así me loco Oye, Carter Víquez Química Un altro ¿Eres bingo? Oye, sí Me loco El otro día Dijiste Cuando le salió Al Popi El arquero Jamaica Dijo Química Con Usain Bolt Así va Va a ser el premio A la mejor talla del año A la mejor talla del año Está bien Ya chicos Lo voy a viajar solo con Popi Con puro sobrejulero No, la venganza es mala Ah, sí, verdad Desde mañana Popito Hace los directos solo No, ya luego No, Popito No me apre Diego Abrimos ¿No queda otro top? Ah, este es el top De Sabanier ¿Abramos el metamorfo de Sabanier? Partamos por el metamorfo de Sabanier Ábrelo Popito Popito, déme suerte Quedó difícil Dice Pobre Popito Popito va a abrir el metamorfo de Sabanier Ah, no ¿El metamorfo lo quería abrir alguien o no? Abre el metamorfo de tu uno más Popito Hola, Esme Que me lo abra Esme Apreta la X Tienes que aparecer Sí Obligada Obligada Sí ¿No? Sí ¡Sí! 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 Sí Y si sale igual Te vas de la canción Christopher Olivares Entre Maldini y Robert Cacal No, salió bueno pero repetido Por la mierda, chica ¡Ay! ¡Qué tal! ¡Alecera, oh! Hoy está bueno este Salió bueno, chicos Pero está repetido No tengo dónde darlo ¿En de Maldini o dónde está? En FIFA En FIFA Maldini Maldini, mejor que Robert Cacal Dale, Maldini 5 por 85 5 por 84, perdón Camina 30 Noo, 79 Dice 18 años ¡Oh! ¿Quién votó que no? Hay un no ¡Oh! Miren, Pacho repetido Por la... Oye ¿Quién dijo Pacho Química con Shakira Pero es ecuatoriano, po? Shakira es colombiana, po simio No voy a cambiar Entendiendo Calle 3 por 85 Hay repetidos ¿Cómo va la encuesta? Paupe se parece a Cantón Paupe Sucrate Engoló, engoló ¿Cuánto llevas? Voy perdiendo Paupe 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 El que sí Me tiene amigos 3 por 85 Ahora sí que sí El que sí Me tiene amigos Y ya me son amigos Para que voten Bueno, camina No, Rodri Me estás de tener amigos Un WhatsApp Lo bueno es que se suscribieron Díganle a los amigos Que se suscriban Christopher Olivares Me gusta mucho el Maldini de titular Buena, buena Sí, muy bueno ¿Qué Maldini es? Ignacio Riera El siguiente está buscando Sus gorilas Y champán Bototo Bototo Tarzán 3 por 84 Vamos Vamos, camina Stegen Oh, no No Dos repetidos Vamos con el pick de icono Vamos con el pick de icono Vamos a ver Cómo nos vacunan Pick de icono con Gullit Alto físico Puede ser Gullit o no Oh ¿No se leó Gullit? No, es defensa Gullit con Gullit Oh, el regate horrible No, este es central No Y es más lento ¿Qué es esto? Parece Y vidich Nesta Vidich Prime Horrible Es horrible Aún es la pesada del juego Déjame por mientras Terminar esta expuesta Que me molesta en el chat Acabó y ganaron los muertos del City Ya Vamos por el segundo Oh, chocolate caliente Espera, espera, espera ¿Este es el mismo Vidich? No lo cambié para el lado, ¿cierto? Sí ¿Cuánto diste? ¿Cuánto diste más lento que Río de... Más lento que Río de... Más lento que Río de... Es verdad Vamos por el segundo Pucha, no quiero físico alto Quiero físico malo Digo, tu codo por fin No, defensa alta Bro, yo tengo más ritmo que ese tipo Dice el cine loco No, regate una mierda Este alto igual No, ¿qué es esto? Gerard Lampard ¿Qué? Este muerto No Roy King Te amo Roy King Pero no me podéis salir Prime ¿Quién me manda hacer esta ton... ¿Quién me manda hacer esta tontera? Último No, defensa alta de nuevo No Tengo el mejor defensa que puede salir ¿Quién es? ¿Quién es Maldini? Fudbirde No, 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 no Rafael Trigoso Te dije que cuando a Darío da suerte Rafael Si me salen repetidos Me voy a hacer el icono al tiro Y voy a poner a Darío Y se acabó esta tontera Cuenta ahí No, de seguro que... No ¿Qué es esto? ¿Sabes qué? No voy a mandar fotos Y le voy a sacar fotos también Así me lo cobró Yo parezco Usain Bolt Del lado de esos tipos Ignacio Riga Tú mismo Es lo que fue un tropeo Pero lo que acabo de ver eso Muy bien Ya, Tots asegurado Ya me tengo ganas Esta cuestión Ábrelo Popito ¿Rasil? Oye que estoy mefiado ¿Van a escuchar que no habrá más cuestiones de hoy día? ¿Van a escuchar que no habrá más cuestiones de hoy día? ¿Van a escuchar que no habrá más cuestiones de hoy día? Ah, en Argentina Y Uruguay Luciano de Uruguay Ya, Rosario Rosario, la M Aprión 25 para el 33 Lo apretó con tantas ganas que no se apretó Apriétalo de nuevo ¿Lo va a apretar de nuevo? ¡Exacto! Dice Cuentadito Aparece, aparece, aparece Saca metamorfo Que sea, Pacho Buen días ¿Cómo te metamorfo? Encuesta ¿Quién sería mejor en FIFA? ¿El simio o el buco? Luca, tremendo Ya, vamos Se viene metamorfo ¿Hagámoslo con escondite? ¿Cómo te metamorfo? O sea De nuevo Se viene level up, ¿no? ¿Qué dicen? Vamos a hacer con escondite, chicos ¡No! Sale August, dice Romel Trigoso Le tengo fe Le tengo fe Le tengo fe a Siento olor a Davis Olor a Davis, ¿o no? Uy, si lo hacemos con Daddario Daddario Daddario, dice Poppy Sí Daddario Pero ayer no puse No pude poner la foto, po Rafael Si Daddario Me da la suerte Ustedes se van Un manito Y se ponemos en cuenta No, Daddario No es Porque queremos ver Lo que hay Volvimos Ahora sí Vamos a hacer Ahí está Rafael Para ti Daddario Me da la suerte Tengo miedo Vamos Que hay 12 Vamos con los últimos 12 Vamos a ver si hay Veamos si hay color Veamos si hay color especial ¡No! No, no hay ¿Puede ser repetido? ¿El último? Casi estoy hablando No, no, no No, no No, no ¿Cuánto esperaba este en el feo? Es cierto lo que dicen Este sobre No está recomendado Para nada Para nada Mira Tres caminantes Tres caminantes Di como 11 Daddario no cuenta Porque un sobre No funciona Solo un pixel ¡Ay, ay, ay, ay! Le vamos a dar una oportunidad Más entonces, Rafael Y vamos a buscar Una mejor foto Porque el patrón era mala Estaba muy pukeada Ya le vamos a dar Otra oportunidad A Dario Rafa ¡Chao, Simio! ¡Chao, Luciano! ¡Los queremos mucho! ¡Chao! ¡Chao a todos los que estuvieron! ¡A todos los que bancaron el día Desde acá! Disculpen los dos cortes Nos vemos mañana No hay la noche ¡Chao, Álvaro! Álvaro nos sacó Los mejores picks Me acuerdo yo Sí, mañana Esperemos que no se vaya ¡Chao, Simio! ¡Chao, chicos! Creo que en este video No se va nada A un video Todo lo grabado En esta noche No sirvió para nada No sirvió mucho Chicos, los queremos ¡Chao, chao! 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 Gracias.